Entonces, me habla y me dice, es una situación difícil porque además estamos padeciendo de la inflación. Se lo están cargando todo al presidente Castillo, como también la crisis tan lamentable y dolorosa por el COVID. Y eso, pues no es culpa de él, él acaba de entrar. Sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo en cualquier parte es la hipocresía y la deshonestidad. Entonces, me habla y dice, es difícil, ¿cómo nos puedes o nos pueden ayudar? Y le digo, cuenta con nosotros, cuenta con nosotros porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, echarle el pueblo encima. Lo que están haciendo, por ejemplo, con Cuba desde hace mucho tiempo, bloquean para que el pueblo se le eche encima a su gobierno. Fue una representación del gobierno de México, fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le plantee. Digo, voy a que platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país, para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el secretario de Hacienda, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con dos funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad tienen vacunas. Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú, y la atención a los jóvenes y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión, no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay, en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo.